Se repite la función, apaga la luz y empieza la acción Con ese cuerpo sigue televisión, los datos se te quieren salir del pantalón Nunca olvidé aquella vez, que un beso tú me robaste Baby, yeah baby, nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasa aquí Si muera por tenerte, imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasa aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Tú eres mejor que Nochebuena O que una noche en Cartagena Cuando tú sales, luna llena Eso me motiva, me envenena Nos entendemos, rico lo hacemos Cuando nos vemos, no existe los frenos, nada de cremos Cuando no estás siempre te echo de menos Eres mi realidad Y nuestra realidad se ha convertido en necesidad Es mucha intensidad Es mucha intensidad Hay que bajarle más Recuerda, no hay que bajarle más Recuerda, no hay que ser evidente Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasa aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasa aquí Nadie sabe la verdad de ti Es que muera por tenerte Imposible es quererte No quiero tenerte Así quiero volver a verte Es un saqueto para siempre Cuando la pasas bien conmigo Es porque nos gusta lo prohibido No escribas ahora del día Que hay policía en la vía Ok, mi vida Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada de lo que pasó aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Si muera por tenerte Gracias por ver el video Gracias.